Hola comunidad, ¿cómo están? Un gusto de volver a encontrarnos en este Culture Express. Hoy 5 de agosto, son las 7 de un minuto y comenzamos este nuevo espacio, como ya saben, del día jueves, último programa de la semana y ya no nos vamos a ver hasta el lunes. Pero eso no quiere decir que no vengamos con la mejor información, digo, y la pauta cargadita de diferentes temas de interés para ustedes, ya saben, desde el ámbito económico, también previsional y también social y ciudadano. De cosas que nos pueden influir o afectar o que son de interés para todos los chilenos, también de nuestro, digo, día a día. Voy a aprovechar también a saludar a todas las personas que se están conectando por nuestras diferentes redes sociales. Ya saben, tienen una amplia variedad de plataformas, tanto Facebook, Instagram, como también YouTube de FFLive. Ahí se pueden elegir cualquiera de las tres plataformas. También comentar en los chats, ya saben que nosotros vamos seleccionando ahí algunos mensajes para poder leer en directo porque para aquí, para este programa, es súper importante su opinión con respecto a los diferentes temas que vamos tratando. Porque así también vamos conociéndonos un poco más, ¿verdad? Y ya que somos una comunidad, una pequeña familia que se reúne cada tarde aquí a las 7. Así que vayan conectándose. A los que ya nos están viendo, también aprovecha de decirles, compartan este video para que llegue a muchas más personas. No cuesta nada, son unos segundos. Compartir ahí y para que se viralice el conocimiento y la información desde Cultura Express. Así que voy a lanzarles, como siempre, la pregunta del día de hoy para saber qué opinan con respecto al siguiente tema. La pregunta es la siguiente. Tras un mes del inicio de la convención, ¿cómo valora su desempeño? A. Bueno. B. Malo. C. Regular. Podríamos poner muchas más opciones, pero lógicamente intentamos acotar para que no sean muchas. Así que va a salir la pregunta por nuestras diferentes redes sociales, sobre todo por Facebook y por Twitter. Y ahí pueden ir contestando y al final del programa, no se me va a olvidar, se lo prometo, vamos a dar los resultados de la encuesta. Y me voy directamente a la pauta y también a contarles un poco por qué les planteo esa pregunta el día de hoy con respecto a su percepción de cómo ha trabajado esta convención constituyente. Que ya lleva un mes desde que se diera inicio, ya saben, comenzó aquel 4 de julio, empezó ahí a funcionar. Y bueno, ya llevan un mes trabajando y se dio a conocer, vamos a analizar principalmente ya los aspectos políticos que lógicamente se han dado bastantes durante este mes. Pero aquí nos vamos a centrar más bien en el contenido económico de la convención y los presupuestos. Porque al fin y al cabo ya sabemos que todo eso se paga también desde el bolsillo de los chilenos. Así que a todos también nos influye. Y se dio a conocer por parte de la SEC3, que fue ahí a la convención, dio un informe el subsecretario de la SEC3, Máximo Pávez, y comunicó los presupuestos que se han utilizado durante este mes, primer mes de vigencia de la convención. Normalmente se deberá elaborar, digo, un informe mensual que debe entregar este órgano para saber cómo va el gasto con respecto a esta institución, por así decirlo, ¿verdad? Y se dio a conocer, como yo digo, por la SEC3, que ya en este primer mes de vida se han gastado alrededor más o menos el 38% de lo presupuestado en total para los nueve meses que tiene prevista la convención. ¿Cuánto es el presupuesto que desde iniciada la convención que se tenía, que estaba en el presupuesto del 2021, de la ley de presupuestos 2021, más o menos cuánto se preveía que iba a ser el gasto, o cuánto estaba disponible más bien este gasto? Era de 6.708 millones. Más tarde, ya saben, se amplió este presupuesto, llegó a 8.820 millones. Por lo tanto, si ya se ha gastado aproximadamente el 38%, se han gastado unos 3.353 millones de pesos. Estos gastos, ya saben, se han ya ejecutado o comprometido durante el mes de julio del 2021. Por lo tanto, ya podemos decir que cuánto quedaría, cuánto presupuesto quedaría para los ocho meses restantes, pues aproximadamente sacando cuentas y restando unos 5.467 millones de pesos. Aquí hay que tener claro y hay que también decir que en este informe y en este presupuesto, dentro de este 38% que se ha gastado, no se incluye el sueldo de los constituyentes. ¿Por qué? Porque, tal y como indicó Máximo Pavet, el sueldo de los constituyentes, que son aproximadamente 50 UTMs, que son como 2.600.000 pesos aprox, se incluyen en el próximo mes, es decir, en el mes de agosto, porque se les pagó el día 3 de agosto. Por lo tanto, en estos 3.353 millones de pesos no están incluidos los sueldos de los constituyentes. Entonces, ya digo, dentro también de este presupuesto del primer mes también se incluyen las diferentes licitaciones y diferentes contratos que se han llevado a cabo, también la ceremonia inaugural, que también tuvo un precio y ya saben, también todo el jaleo que hubo con respecto a las diferentes instalaciones, etc., de los primeros días, todo eso también está incluido en este primer mes de vida, presupuesto del primer mes de vida de la Convención. Y con respecto a esto también hay que decir que, de hecho, hoy también se aprobó, ya saben que la convención está formada por diferentes comisiones que se han constituido, si bien no se han constituido muchas, se han constituido algunas, como por ejemplo la de presupuestos. Pues bien, hoy se decidió y se votó y se llegó a un acuerdo, mejor dicho, sobre el monto de las asignaciones para los convencionales. Ya saben, se estaba pidiendo una serie de montos para financiar y pagar ciertos gastos que tienen y finalmente hubo varias propuestas, pero finalmente se llegó a un consenso en el que este presupuesto sería de 77 UTMs máximo al mes por convencional, esto que decía aproximadamente unos 4 millones de pesos, más 5 UTMs adicionales para aquellas personas que pertenezcan a pueblos originarios o que vivan en zonas extremas. ¿Cómo se desglosa estas 77 UTMs? Porque ustedes dirán, ya, ¿y para qué quieren estos 4 millones de pesos? Bueno, pues se desglosa de la siguiente forma. 40 UTMs están dirigidas al personal técnico y administrativo de apoyo, después 27 UTMs estarían dirigidos hacia la asignación de manutención y 10 UTMs hacia los gastos operacionales. Ese sería el desglose. Esto sería un consenso, como digo, en la Comisión de Presupuestos, pero tiene que pasar la próxima semana a la Sala General, digo, para ser votado por el Pleno de la Convención Constituyente. Así que eso con respecto a los presupuestos, ustedes vayanme comentando también qué opinan, ¿les parecen bien estos presupuestos? ¿Les parece bien, por ejemplo, esta ampliación que se va a hacer por parte de las asignaciones de los convencionales? Bueno, ustedes me van contando, ya sabía, y al equipo detrás de las cámaras va seleccionando algunos comentarios para leer. Porque aquí, como siempre digo, hacemos la labor entre todos. Nosotros damos la información, pero también sus opiniones cuentan y son muy importantes en este programa. Como ya decía, hay muchos temas en la pauta del día de hoy y muchos, vamos a decir, que nos inciden totalmente a todos los chilenos. Y también aquí vamos a hablar, por un lado, del agua y también, por otro lado, de la minería. Con respecto al agua, ya saben, estamos viviendo, y se ha anunciado, estamos viviendo una escasez hídrica terrible, estamos viviendo una sequía brutal y esto se debe principalmente a diferentes circunstancias. Un déficit bastante de lluvias, también de escasez de nieve y las temperaturas mucho más altas de lo normal y más en un invierno, como se está viviendo hoy en día, con temperaturas que no se veían hace mucho tiempo. De hecho, ya se dijo que este es el tercer julio más seco de los últimos 72 años. Estamos viviendo una situación dramática, sobre todo hay bastantes zonas que lo están pasando bastante mal por la falta de agua y un informe que se dio con datos de la Dirección Meteorológica de Chile y dados a conocer, sobre todo, por el Ministerio de Obras Públicas por parte de Alfredo Moreno, que es el encargado de esa cartera, se dio a conocer que de las zonas, desde la región de Atacama hasta el Maule, presentan un déficit hídrico entre el 62% y el 80%. Toda esa zona presenta ese déficit hídrico que es un promedio histórico. Hace mucho tiempo y prácticamente nunca se había dado estas circunstancias. ¿Cuáles son las regiones, sobre todo, más afectadas? Según este informe también, las regiones de Coquimbo y la región de El Ñuble son las que más viven esta escasez hídrica. Y, según se ha asegurado también por parte del Ministerio de Obras Públicas, el suministro para el consumo humano está asegurado, pero esto no implica que de aquí a que pasen unos meses se vayan cambiando las circunstancias. Incluso se habla también de acotar o regular también lo que es el suministro eléctrico. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque, lógicamente, estamos contextualizando un poco la situación hídrica que hay en el país y hace un par de semanas, de hecho, creo, si mal no recuerdo, fue la semana pasada, yo les comentaba, digo, sobre el Código de Aguas, que había sido aprobado en general por el Senado, ¿verdad? Y tenía que ya pasar después a comisión para ser votada en particular y después otra vez a sala. Pues bien, ayer, después de todos estos movimientos legislativos, fue votado en particular por la sala del Senado y fue aprobada. Por lo tanto, la reforma al Código de Aguas pasa a su tercer trámite constitucional, pasa a la Cámara de Diputados y Diputadas, porque se dieron una serie de modificaciones, digo, en algunos artículos, como el artículo 5, el artículo 6, el 58, también el 129, y estas modificaciones tienen que volver a ser votadas en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, donde surgió esta iniciativa. Ya saben, 10 años de tramitación, 10 años estancado este proyecto, que por fin parece ser, va a ver la luz próximamente. ¿Y por qué es tan importante este proyecto? ¿Por qué? Sabiendo que, además, estamos hablando hace poco también de una convención constitucional que tratará el tema del agua y será uno de los ítems, seguro, más discutidos, pero porque es importante, además de, lógicamente, el largo periodo que lleva ahí en el Parlamento, principalmente porque refuerza el carácter de bien público del agua y que su dominio y uso pertenece a todos y todas las chilenas. Ahí se recarga, digo, este artículo 5, también el artículo 6, indica que el derecho de aprovechamiento de las aguas se otorgará mediante concesiones temporales, que también ya saben que eso ha sido muy comentado, también, por ejemplo, otorga carácter de interés público al resguardo del consumo humano y al saneamiento, la preservación del ecosistema y también la disponibilidad de las aguas y otros recursos. Así que, así en general, son algunos ítems que incluye esta reforma, el Código de Aguas, que es tan importante y, sobre todo, asegurar el abastecimiento para el ser humano y sabiendo que hay, como ya hablábamos, también esta escasez hídrica y que muchas zonas, y a lo mejor alguien que nos está viendo, tienen que tener suministro a través, por ejemplo, de los camiones aljibe. Incluso también ya hemos hablado muchas veces lo que pasa con ciertas empresas que toman el agua de los caudales y, bueno, ya saben, todas las circunstancias que se han dado en el último tiempo. Así que esto vendría a reforzar este carácter público del agua, un recurso tan importante para el ser humano y también para este país, lógicamente. Así que váyanme comentando qué les parece esto. Voy a contarles también ahora lo del Royal Timinero y después vamos a leer unos pocos comentarios más. Así que ya hemos hablado también, como ya decía, del agua, pero ahora tenemos que hablar de la minería. Ya saben, aquí el cobre es prácticamente uno de los motores de la economía chilena y este proyecto del Royal Timinero ha sido muy comentado, pasó de la Cámara de Diputados, ahora está exactamente en el Senado y por qué es novedad o por qué ha sido noticia también, porque lo más seguro es que ahora mismo se encuentra en la Comisión de Minería y de Energía del Senado y han recibido a diferentes exponentes y ya se ha anunciado por parte de la presidenta de esta comisión que es la senadora Yasma Proboste, también precandidata presidencial, ya ha anunciado que lo más seguro es que la próxima semana pueda ser votado este proyecto en comisión para que pase finalmente a sala para ser votado en general, por lo tanto también se avanzaría. Ustedes dirán, ya, ¿y este proyecto en qué consiste? ¿Qué puntos tenía? ¿Qué ítems? Bueno, pues básicamente lo que busca es establecer, como ya digo, un royalty minero por la explotación de minerales en territorio nacional por parte de las empresas equivalente a una tasa mínima del 3% del valor de las ventas de los recursos extraídos. Esto no solamente va a incluir al cobre, sino también a otros tipos de minerales como por ejemplo el litio. Son extracciones que se hacen en nuestro país. Pues bien, ya contado esto, la novedad, como ya digo, que lo más seguro es que la próxima semana haya diferentes noticias al respecto porque podrá pasar a sale e incluso a lo mejor ser votado de manera general y en esta comisión se recibieron diferentes expertos, están terminando las rondas de conversación y sobre todo las personas que han acudido, por ejemplo, la Cámara Minera de Chile, también algunos expertos como un doctor en Economía de Minerales y Energía llamado Jorge Valverde y ambos también coincidieron que el proyecto podría aumentar lógicamente la recaudación para el fisco que es uno de los mayores objetivos y el principal objetivo pero sobre todo plantearon que este gravamen tiene que tener un foco diferente es decir, no en el margen digo, perdón, debería tener el foco en el margen y no en las ventas. ¿Esto por qué? Dice porque si bien se pueden ver aumentados los recursos que irían directamente a las arcas fiscales de manera notoria a corto plazo dice que a largo plazo esto podría crear un efecto digo, adverso. Entonces podría incluso dicen estos expertos que podría crear un encadenamiento productivo bajar también el empleo la competitividad y también afectar a la pequeña minería ¿no? A los grandes conglomerados pero también ellos además de lógicamente dar su imagen a lo mejor un poco negativa a este proyecto también se presentaron otras propuestas que también siempre hay que escucharlas y es que por ejemplo este doctor en economía Jorge Valverde dijo que si bien está bien cierta parte de este proyecto dice que su propuesta sería fijar una tasa fija ad oren del 3% pero además también un impuesto específico por lo tanto sería mitad y mitad ahí también vayanme comentando querida comunidad ¿qué les parece? porque ya sabemos hablamos del agua hablamos de recursos minerales tan importantes que son como ya hemos dicho los motores de la economía cuéntenme ¿qué les parece este rollo altiminero? ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? ¿creen que hay que cambiar el foco como dicen? bueno me van comentando y voy a ir leyendo algunos comentarios que se dan en este cultura exceso a ver voy por aquí subiendo han llegado bastantes dice por ejemplo Ricardo León saludos ya desde Curico Soraya Zambrano linda tarde querida Yasmina linda tarde también para ti Soraya espero que estés muy bien Rodrigo Durán Venegas saludos comunidad desde Calama Fabricio Reyes dice buenas tardes desde Valpo Patricia Faúndez buenas tardes comunidad saludos desde Arica como ven querida comunidad aquí estamos todos conectados desde Arica hasta Punta Arena Marian Fernández dice buenas tardes Yasmín compartido Sebastián Gómez dice hola jazz y comunidad también por ejemplo me dice un miembro de creo que es Instagram si no me equivoco YouTube no sé dice opción D asquerosamente horrible me imagino que supongo que irá por el tema de la convención y también de la encuesta que hemos planteado que les había parecido el desempeño de la convención durante el primer mes de vida Ignacio D dice pero ¿cómo tanto se gastaron y cómo no no calculan eso antes? Agustín Zamorano Castillo dice para las próximas elecciones hay que tener muy claro por quién votar y no elegir sin vergüenza aló aló y como siempre desde Facebook dice que estás linda y querida Yasmina gracias por compartir tu energía e información esta semana saludos también al equipo desde Arica aló aló como siempre nosotros gracias bueno por el piropo lógicamente y por los buenos comentarios nosotros hacemos este programa con mucho cariño y sobre todo mucha rigurosidad como siempre digo periodística objetividad para intentar llegar con información importante hacia sus casas así que felices de poder compartir junto a ustedes Jorge Tomás dice saludos desde Quilpue Ciudad del Sol también Yomarex 2.0 mi querido Yomarex desde Instagram dice contratos truchos y elevando presupuestos Diego yo creo que debemos saber en qué se gaste ese dinero ya que el gobierno inició la constitución y puede que contratará cosas indebidas a precios irregulares Diego también dice yo he visto a los constituyentes y creo que van bien para el poco tiempo que tienen creo que las medidas muestran solo las riñas que tienen algunos y no lo que hacen en la sala hay también otra opinión al respecto Pablo Igay como siempre también desde el YouTube de FFLive dice desde Rancagua saludos y también a Gino le daremos Pablo tus saludos a Gino José Cáceres Echeverría dice hola querida Yasmina un saludo desde Temuco y gracias por mantenernos muy bien informados ahí felices nosotros como ya digo José de estar aquí con ustedes Miriam Torres dice saludos desde Independencia desde aquí de la región metropolitana Edith Velázquez Velázquez dice saludos desde Puerto Varás por aquí dice Ana Contreras hola comunidad desde la Araucanía Sandra Ramos dice desde Antofagasta saludos a la comunidad y a Jazz Felipe Ramírez hola se me estaba pasando el programa casi casi bueno pues menos mal que llegaste si no como siempre digo también tienen queda guardado el vídeo tanto en YouTube como en Facebook para que ustedes lo puedan ver las veces que ustedes quieran y también en el horario que a lo mejor les convenga por aquí dice Cristian Andrés Olver hola buenas tardes Yasmín Sebastián Gómez dice de verdad me cansé de opinar de este circo con respecto me imagino que a la convención Pablo Ige dice yo voté por los constituyentes con las reglas claras antes de la votación y ahora piden más plata Yomarex 2.0 dice no a la carretera hídrica colocar en las costas dice desalinizadora Rodrigo Castro la convención no es mala es un circo pésima también dice Carlos Enrique Vargas las personas seguían lo que dice la TV abierta porque tienen interés encubierto por lo tanto hay que informarse bien y escuchar a los que realmente están trabajando no a la tele lógicamente también es importante que estemos informados y más allá de lo que digan a lo mejor los medios tradicionales siempre es importante las convenciones son públicas en el sentido de que ustedes pueden ver los diferentes canales también que tienen de YouTube de las transmisiones por si a lo mejor quieren ver la convención todo lo que dicen y lógicamente en directo Loco de 110 dice potenciemos la manufactura nacional tenemos cobre y litio es la base de la tecnología moderna empecemos a innovar Enrique totalmente totalmente de acuerdo en parte con lo que estás diciendo porque es verdad que muchas decisiones y muchos gastos se tomaron antes del primer mes de la convención en el sentido de que por ejemplo diferentes licitaciones o contratos que ya hemos hablado en alguno de estos programas fueron adjudicados por las express y no por la convención así que también y bueno de hecho por ejemplo el inicio de la convención esa sesión inaugural también fue organizada por las express entonces lógicamente hay que tener muy claro cómo ha sido el presupuesto y también conocer los diferentes íquen Felipe Martínez de buenas tardes Yasmín saludo desde Salvador a 2600 metros sobre el nivel del mar desde Copiapó Pedro Alcaide para mí la constituyente está llena de payasos salvo honrosas excepciones por eso rechazo de salida hay algunos comentarios que van llegando también Eduardo Salas la convención es pública todos podemos ver los avances no caiga en el juego del desprestigio como yo decía Eduardo es igual que nosotros también cuando hacemos los paracaidistas transmitimos directamente desde la Cámara de Diputados o en este caso desde la convención pueden ir a verlo por las diferentes plataformas que tiene la convención para que a lo mejor puedan ver cómo se desempeña la sesión más allá de lo que se está conversando en los diferentes medios de comunicación es importante también cada uno seleccionar la información y como siempre digo acudir directamente a la fuente Nicro Parker dice no conozco mucho sobre los impuestos de minería actual así que no podría opinar pero si acá se invierte tanto es porque los impuestos y las leyes son muy ligeras esos hay algunos comentarios que también hace la comunidad con respecto al Royalty Minero y antes se me pasa el tiempo volando ya lo saben pero antes de acabar este programa y también aprovecho decirles que sigan compartiendo este video para que llegue a más gente y también vayan escribiéndome las diferentes opiniones que tengan al respecto de los temas que vamos planteando en la pauta y hay que hablar de Enjoy porque ha habido novedades ya nosotros hace un par de semanas también hablábamos sobre lo que había dicho Contraloría con respecto al fideicomiso ciego del presidente Piñera que no había ningún acto irregular según este órgano pero la novedad que se ha dado en las últimas horas es que la superintendencia de casinos empezó el proceso administrativo para revocarle el permiso otorgado a Enjoy de Puerto Varas que fue otorgado en junio del 2018 aproximadamente y por qué le va a revocar este permiso pues básicamente porque lo que ya se conocía que no han cumplido las fechas ni tampoco no han desarrollado ni tampoco han hecho la entrega de las obras en las fechas que se tenía estimadas hasta cuándo tenía Enjoy para entregar estos casinos o entregar como decirlo cumplir con la licitación que se le adjudicó pues bien después de las diferentes prórrogas que ya le hemos comentado este ya tan comentado decreto 77 que se firmó también a principios del año pasado bueno de este año perdón del 2021 y que causó la gran polémica pues se le alargó este plazo y debería haber entregado todo antes del día 1 de agosto finalmente Enjoy no hizo esto y lógicamente la superintendencia de casinos actuó le va a revocar este permiso otorgado y lógicamente dice que una vez que se ejecute esta revocación Enjoy la empresa tendrá que pagar la llamada boleta de garantía que son aproximadamente 12 millones de dólares por no cumplir con la licitación que se le adjudicó posiblemente y dado que se le adjudicaron diferentes licitaciones a Enjoy no solamente en Portobara no recuerdo muy bien las ciudades que eran pero también habrá noticias próximamente me imagino con respecto a eso si no han cumplido lógicamente con lo estipulado en ese contrato y para ir acabando y antes de leer unos comentarios más y también los resultados de la encuesta tengo que hablar de aspecto previsional y lógicamente se han dado muchas repercusiones con respecto al cuarto retiro sigue habiendo comentarios al respecto y más que nada porque dentro de una semana el próximo miércoles ya saben a las 3 de la tarde comienza comienza digo en la comisión de constitución de la Cámara de Diputados la discusión por estos 7 proyectos de retiro de los fondos quien habló en las últimas horas la asociación de AFPs que dijo pues básicamente dio alguna serie de datos y básicamente destinados a cuántas personas podrían retirar este cuarto retiro del 10% y cuántas personas se quedarían a cero pues bien dicen que actualmente a día de hoy alrededor del 20% de los afiliados no tienen ahorros esto equivale aproximadamente a 2.132.000 afiliados sobre todo la mayor parte 1.335.000 son mujeres que hoy están a cero en sus cuentas en sus cuentas de capitalización individual si se da y se aprueba mejor dicho un eventual cuarto retiro ¿cuántas personas podrían quedar a cero más? 2.420.000 afiliados esto entre las que ya están a cero y las que podrían quedarse a cero sería aproximadamente el 43% del universo de afiliados al sistema previsional chileno casi la mitad de los afiliados ya quedarían sin saldo de sus cuentas de capitalización individual otro dato por ejemplo que dio la asociación de AFP dijo que aproximadamente 950.000 personas que tienen saldo podrán retirar y retirarán menos de 100.000 pesos y casi 2 millones de personas retirarán menos de 500.000 pesos cuéntenos a lo mejor mientras que yo voy a leer los últimos comentarios y también doy los resultados de la encuesta cuéntenos si a lo mejor ustedes están en este caso se van a quedar a cero no se quedarían a cero si todavía les quedan fondos o incluso a lo mejor si están dentro de estos 950.000 que les quedan menos de 100.000 pesos váyanos comentando y vamos a leer antes de terminar algunos comentarios más pero antes voy a dar lógicamente los resultados de la encuesta del día de hoy y la pregunta era la siguiente tras un mes del inicio de la convención ¿cómo valora su desempeño? en Facebook está bastante compartido los resultados en Facebook el 39% dice que es malo también dice el 25% dice que fue bueno y el 36% regular digamos que está bastante repartido no hay alguna de las opciones que se ha llevado un mayor porcentaje mientras que en Twitter el 41,3% dijo que fue malo el 35,4% dijo que fue bueno mientras que el 23,3% regular así que está bastante poco por lo menos en Facebook más dividida las opiniones y más repartidas y voy a leer unos comentarios más antes de terminar a ver si me han llegado unos comentarios más por aquí dice Pato Calderón dice he visto los constituyentes en vivo y las personas que están ahí son muy capacitados pero los medios masivos de comunicación sacan cuñas y distorsionan ahí por ejemplo la opinión de Pato que invita también a las personas a ver directamente desde las transmisiones de la convención el desarrollo más allá de basarse solamente en lo que dicen los medios de comunicación tradicional Catayas 17 dice sí y todo licitado al extranjero Víctor Manuel Macaya buenas tardes comunidad FIF y Beto Saavedra hay que ordenar el país el único que cumple con estos requisitos es Gino próximo presidente de Chile le doy firmado Gino estoy a disposición solo avisa saludos hay algunos comentarios con respecto a los diferentes temas que hemos ido comentando el día de hoy y comunidad como siempre llegamos al fin del programa se nos ha pasado volando y yo me tengo que despedir porque es el último programa de la semana pero tranquilos nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde ya saben con mucho más contenido y análisis también un poco de la contingencia nacional en diferentes aspectos como el económico el previsional y también el ciudadano yo me despido a todas las personas que no trabajan el fin de semana les deseo que descansen que recarguen pilas y a los que deben trabajar y tienen que trabajar les mando todas las energías de este mundo yo me despido como digo y les mando muchos besos suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.